Es un derecho de todo ciudadano independientemente del país donde habite el derecho a la paz consagrado en los diferentes tratados internacionales. Igualmente pensamos que Colombia se merece que las próximas generaciones vivan, conozcan un país diferente al conflicto armado. ¿Qué garantías tenemos si allá no hay respeto a los derechos humanos, si allá violan todas las libertades y son los garantes de la paz que estamos buscando en este país? Estos acuerdos de paz son engañosos y mentirosos. El presidente Santos mintió desde el primer momento en que inició los procesos porque los negó. Lo que pensamos es que el plebiscito es simple y llanamente una iniciativa o un primer paso para muchas de las cosas que se deben dar en la transformación social que este pueblo merece porque pues estamos convencidos que si efectivamente en La Habana y con Santos se firma la paz pues será la paz de los papeles y no la paz de la que representa realmente la armonía del pueblo pues la armonía del pueblo es un proceso de construcción que nosotros nos parece vamos a ir día a día tratando de ir construyendo. Sí, perfectamente voy a votar porque quiero un país en paz. ¿Por qué voy a votar por el sí? En este momento los sentimientos son grandes, son encontrados, pero sí voy a votar por el sí. Que no haya más derramamiento de sangre, estamos mamados de tanta mierda en este planeta. Les digo a mis jefes, apaches, buena energía. Y sí a la paz, porque la paz vale. Y si no, que no hay rock and roll.